Buenos días, mi nombre es Marín Valerio Martínez. En la mañana de hoy quiero hacer una denuncia pública. A raíz de que en la madrugada de hoy, entre 4 y media y 5 de la mañana, mi hermano Carlos Arturo Pérez Díaz y su compañero John Lozada fueron agredidos brutalmente por los escoltas del señor alcalde. Mi hermano se disponía a entregar el producido del evento, del concierto que había en el parque, estos se encontraban exactamente en la casa del señor Manuel Vergara, quien era el propietario del negocio. Cuando mi hermano se dirigía hasta su casa, fueron interrumpidos por dos sujetos que se llaman Juan Carlos Vergara y el otro sujeto es el señor Ronaldo Pérez. Y él aline al compañero de mi hermano tirándole la moto y en su defensa le pregunta que por qué lo hace. Y él te alude diciendo que si es que le va a faltar a la autoridad. Le recuerdo, señor alcalde, que aquí la autoridad es usted y en su defensa también los policías. Y estos niños, estos jóvenes o muchachos, ninguno cumple con esas funciones y no tienen ese rango. Inmediatamente el señor Juan Carlos Vergara le pone la pistola en la costilla de mi hermano y le dice así, en palabras castizas, que si quiere que se la pasee, logrando con esto hacerle 15 disparos, de los cuales 5 fueron los efectivos. Dos en la mano del cual le estranguló los dos dedos, el meñique y el anclar. También le dio, aquí en el hombro, le dio unas costillas, también le dio dos disparos, de los cuales fueron efectivos. Al compañero de mi hermano, a yo, también le hicieron varios disparos, de los cuales fueron efectivos. Este niño tiene fractura en las rodillas. Le dieron un disparo en la rodilla, le dieron otro en la cabeza. Le dieron un disparo en la cabeza. También, usted va a cerrar que se va a tener un disparo en la cabeza. Señor alcalde, le hago el llamado. ¿En manos de quién tiene usted la seguridad? Le recuerdo que la seguridad no es solo para usted, la seguridad también es para el pueblo. Señor alcalde, en Bayron Ospinas, esto deja mucho que hablar. ¿Qué podemos esperar si su esquema de seguridad es que inicie con la delincuencia? ¿En manos de quién está el municipio, el pueblo corosalero? Esta no fue la ciudad que usted nos prometió. Esta no es la corosal de oportunidades que usted nos prometió. ¿Usted es familiar del joven? ¿Y en el quinto dedo? Fractura en el cuarto y en el quinto dedo. De los metacarpianos. De los metacarpianos. Miren aquí también. El mismo radiólogo lo señaló ahí con flechas. Aquí miren cómo se ve la solución de discontinuidad. De la esquina proximal del cuarto metasarciano y este tiene el quinto. Aquí se ve que se fisuró lateralmente el cóndylo interno proximal. Aquí se ve este ortopedista. Hay que operar. Esto ya lo deciden los ortopedistas.